Yo quiero dar un ejemplo hermano, que es muy conocido en la palabra de Dios, el ejemplo de José. Vamos a ir a Génesis capítulo 39. Usted conoce la vida de José. José es un joven que era hijo de Jacob, un joven que tenía revelación, revelación. Dios le hablaba por sueños, por misiones. Era un joven que amaba a Dios, un joven que buscaba a Dios. Y Dios lo hizo sobresaliente en medio de sus hermanos. Era sobresaliente en todo hermano. Era obediente, estaba siempre presto a lo que su padre quería. Es más, era el, si usted lo quiere llamar así, el consentido de su papá porque le preparó una túnica de varios colores, dice. Y eso produjo un celo en medio de sus hermanos. Y ustedes ya saben la historia de José. José cayó en manos de mercaderes por causa de la vida de sus hermanos. Sus hermanos trabajaron un plan, el cual hizo que José vaya a parar a Egipto. Pero José prosperó primero en el Señor, hermano, para que él encuentre realmente toda esa situación de prosperidad, esa situación que a él lo hacía sobresalir entre sus hermanos. Esa situación donde no le faltaba amor, no le faltaba nada por afuera ni por adentro. Eso también produjo un conflicto para aquellos que no entendían lo que José tenía. Lo que José tenía era integridad, era búsqueda de Dios. Uno cuando busca al Señor, íntegramente Dios le añade gracia, le añade sabiduría, le añade las cosas que necesita. José, en el capítulo 39, el verso 1 en adelante dice que cuando José fue llevado a Egipto como esclavo porque fue vendido, en un momento lo quisieron matar y se estrenó. Dios nos permitió que lo maten. José fue a Egipto y fue vendido como esclavo. José fue el privilegiado en su familia, pero de repente pasó una etapa, un proceso de mucho dolor, de mucha tristeza. Un proceso donde él tenía que ser formado en las manos de Dios en otra tierra, con otra gente y con gente que no entendía el Dios de José. Dice que cuando José fue llevado a Egipto, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá, el 2. Y el Señor estaba con José, escuchen, y el Señor estaba con José, que llegó a ser un hombre próspero, dice. Y estaba en la casa de su amo el egipcio, ya está en 3. Y vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. ¿Escuchó? O sea, José estaba en medio de la familia y José era sobresaliente, José era el informante de su padre, de cómo estaba la situación siempre entre medio de sus hermanos. O sea, no era el chusma, sino que era realmente el que supervisaba el Estado, la situación de la administración de la casa. José era el más jovencito y le decía, papá, mira, mis hermanos están haciendo esto, están haciendo lo otro, pero no en un sentido malo, no le llevaba una información para que el padre realmente tome medidas severas ni nada, sino que era el que llevaba, hermano, la información para que la casa funcione bien. Qué bueno encontrar gente, hermano, que cuando viene con una noticia al pastor, pueda ver esa información, servirle al pastor para que la casa siga bien, para que la información que recibe el pastor sea para edificación, para que se encuentre en un estado de paz la casa, ¿sí? Un estado de seguridad. Cuando viene esa información con buena intención, hermano, se puede encontrar la solución. Pero cuando viene información con una intención distinta, entonces podemos encontrar peleas, divisiones, disensiones, podemos encontrar un montón de conflictos, hermano, que si no se resuelven, la casa es dividida y si la casa es dividida, corre el riesgo de ser destruida, ¿sí? Cuando una casa se divide, corre el riesgo de ser destruida esa casa. Cuando tu familia se dividió, está en alerta, está siendo, hermano, está viviendo el proceso y siendo atacada, hermano, para ser destruida. O sea, cuando se divide una familia, cuando se divide un matrimonio, cuando se dividen los hijos, cuando se dividen los hermanos, entonces viene realmente el ataque automáticamente de destrucción. Por eso es una operación que el diablo la conoce bien y que es diabólica, ¿sí? La división, si viene de parte de Satanás, es para destruir, ¿sí? A veces la división viene de parte de Dios y es para que el plan de Dios, o sea, se genere de otra manera, una forma que Él quiere que se genere. Bueno, dice que Dios, que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que Él hacía. O sea, había un estado de bendición en José porque el Señor estaba con él, pero para que el Señor esté con él, Él buscaba de Dios, hermano, y eso es importante. Que nosotros queremos que Dios nos ayude sin gustarlo y es necesario gustarlo. Siempre le aconsejo que usted ore cuando va a trabajar, ore cuando va a hacer un trabajo, ore cuando va a hacer un servicio, ore cuando se cueste, cuando se levante, ore en las comidas, ore, ore, hermano, ore en una pequeña oración, o sea, no le va a hacer mal, no le va a quitar el tiempo, no le va a robar nada, sino simplemente usted va a entrar, hermano, en un estado de tranquilidad. ¿Por qué? Porque esa relación con Dios le va a hacer sentir paz, le va a hacer sentir seguridad. Entonces, con fe, tome todo lo que Dios le da. Amén. Y seguimos en cuatro, dice. Así encontró José Gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal y lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Escuchen. Esto es importante. Cuando José tenía la bendición, cuando el amo lo vio capacitado, cuando vio que todo le salía bien a José y que había gracia, entonces recién el paso siguiente que hizo el que lo tenía bajo su dominio a José es ponerlo como administrador. O sea, cuando una persona pasa a ser un administrador, el Dios, cuando se da cuenta realmente, hermano, de lo que Dios está haciendo con ella. Dios no te va a poder a manejar algo de él si uno no sabe qué es lo que produce. O sea, la persona que produzca no bendición no puede ser un administrador en ese sentido. ¿Por qué? Porque si no puedo administrar lo pequeño, no voy a poder administrar lo grande. Dios lo fue probando a José. Lo pequeño estuvo en una familia, en la casa del capitán, el potifar. Después usted sabe la historia, José fue un administrador de todo Egipto, de toda una nación. Pero primero empezó así, José. Empezó administrando algo chiquito. Y si no es chiquito, hermano, siempre hablamos de lo pequeño. Yo no puedo ser un buen administrador. Si yo gano mil y gasto diez mil, eso es una mala señal para mí. Y para cualquiera. Ahí voy. ¿Me entienden? O sea, hay gente que es re peligrosa. Con el dinero, re peligrosa con las tarjetas, re peligrosa con los créditos. Muy peligrosa. ¿Se escuchó? ¿Cuántos dicen la amenaza? Hay gente que ha pasado, hermano, por el ministerio, que ha tenido problemas porque sea endeudados, pero ha tenido deudas grandísimas. Y para pagar la deuda tuvo que sacar un crédito y ese crédito otro crédito y ese crédito otro crédito para que siga pagando, 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 pagando. Es una rueda que no se termina. Y eso trae presión. Y no nos deja comunicar con Dios. Volvemos a la economía. Pero es algo espiritual, hermano, porque Dios ya conoce el sistema del mundo. Él lo conoce bien porque es el sistema de Satanás. Es que uno sea responsable. Satanás quiere que tú seas responsable y que gastes tu tiempo y que gastes tu esfuerzo y que gastes tu vida en las cosas terrenales y que te olvides de Dios. Y tu economía espiritual baje y al mismo tiempo no logres una economía natural. Entonces no tienes ni lo espiritual y todo el día estás preocupado por lo natural, que tampoco lo tienes, porque siempre lo debes, porque siempre estás en deuda. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Entonces es una corriente, hermano, bien diabólica, bien engañosa, que hace que la persona piense que está prosperando, pero no, está involucionando en su prosperidad. En vez de estar prosperando, no, está girándose para atrás en su prosperidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Y no estoy hablando, hermano, de algo que a usted y a mí nos alcance y lo podemos hacer. Por ejemplo, que a usted le alcanza después de que cubrió todos sus gastos, le quedó para pagar algo a crédito, yo no estoy diciendo no se meta en un crédito, no, pero primero pague todo lo que tiene que pagar y después metas en el crédito. Hay personas no terminan de cumplir con algo y ya agarró otro, agarró otro y le quedó viviendo a todo el mundo, le debo el primero y le debo el último. ¿Me entienden? Entonces un mal administrador es una persona realmente que está en la cuerda floja de estar dentro del Evangelio y fuera del Evangelio al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque está siempre con la presión de esa economía que no lo deja pensar en Dios y está todavía preocupado en resolver su deuda, en resolver eso que ha contraído, que se ha comprometido en pagar. ¿Me escuchó? Dice la Biblia, hermano, que lo hizo un mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Fíjese la confianza, fíjese el crédito, el valor, la honra de este hombre de José que empezó como esclavo, que fue como esclavo pero Dios estaba con él. Esa es la diferencia de otros esclavos. Hay esclavos que son esclavos, hermano, y que Dios no está con ellos. Pero hay esclavos ahí mismo que por causa de la obra, por causa de un propósito que Dios tiene, tú puedes llegar a un lugar, pero de ese lugar Dios te tiene que exaltar. Puedes llegar como esclavo, puedes llegar con un problema, puedes llegar con una situación, pero en ese lugar Dios te tiene que exaltar, Dios te tiene que dar el lugar que te corresponde. José era un hombre constituido en bendición y para bendecir, ¿entendó? Y este hombre de esclavo pasó a ser administrador, gobernador de bienes en una casa que él no conocía, en una casa que estaba experimentando realmente, una experiencia nueva, el 5, el 9-5, y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre todo lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio, escuchen, por causa de José. ¿Por quién? Por causa de José, hermano, un esclavo que estaba Dios con él multiplicó todo lo que había en esa casa. O sea, tenía la bendición, o sea, la esclavitud de José solamente era momentánea, transitoria, porque estaba incluida en el plan de Dios para con José. Eso era momentáneo, lo que no era momentáneo, no era la bendición que él poseía. Lo que él tenía en sí de parte de Dios, eso no era momentáneo, lo de Dios no es momentáneo, hermano, cuando fue dado por él. Realmente, uno si quiere lo abandona, lo deja, lo desperdicia, sí. Pero José no era de ese tipo que iba a desperdiciar la bendición, que iba a derrochar, que iba a atirar lo que Dios le había dado. No. José, en el momento donde él tenía que saltar el nombre de su Dios, lo exaltar con qué. Para que este hombre lo haya visto fiel a José, lo tuvo que haber pesado, lo tuvo que haber medido, lo tuvo que haber tanteado bien en la carne, hermano. No era nada espiritual el que tenía arriba a José. Bien en la carne, hermano, a un espiritual, uno bien carnal, lo probó de todos lados. ¿Me entiendes? Y el carnal no pudo decirle, no pudo levantar ni una acusación contra el espiritual. Entonces le dijo, qué tremendo, me encontré a alguien fiel, le puedo dejar todo porque no me va a robar. Se está preocupando por lo que no es de él. Está haciendo algo que nadie he visto que haga. Entonces él abrió, confió y le entregó todo. ¿Amén? Y ese es el privilegio, es la honra que le hablo yo a veces, hermano. A veces uno no sabe en el trabajo hasta dónde va a llegar. Escuche que tremendo esto, hermano. Estaba en la casa de un hombre que le había dejado todo, había confiado todo en la mano de José. José lo hizo por Dios, ni siquiera lo hizo por Potifar. O sea, lo hizo por Dios y a Potifar lo respetó porque entendió que Dios le había puesto a Potifar sobre él. O sea, consideró que Potifar había confiado en él, pero que Dios, que era más que Potifar, le había entregado a Potifar realmente en su vida para que él sea exaltado, sea enaltecido en la casa de Potifar. Por eso él no se quiso apostar con la mujer del capitán de la guardia, no se quiso apostar porque él entendía lo que era honrar, valorar a Dios y a lo que Dios había puesto en esa situación. O sea, este hombre no podía ser traicionado a los ojos de José. José dijo, no lo puedo traicionar a este hombre porque entiendo que Dios lo puso sobre mí. Entiendo que esta casa Dios la preparó para que yo hoy maneje todo esto, ¿cómo lo voy a traicionar acostándome contigo? ¿Cómo voy a hacer eso si yo tengo un Dios que ahora, en esta situación donde estoy siendo bendecido, voy a tirar toda la basura, voy a derrochar todo lo que Dios me dio por una situación que se está presentando, por una situación que era un momento solamente de placer, era un momento que iba a pasar, que iba a ser en el hombre una satisfacción personal, momentánea, iba a tirar toda la bendición de Dios por un momento. José estaba bien equilibrado, estaba bien maduro, hermano, estaba bien nivelado con el Espíritu Santo. O sea, él tenía bien controlado las partes bajas del hombre, el 10, el 39-10. Y ella insistía a José día tras día. No es que le pidió que se acostase un día, no. Dice que día tras día la mujer lo seguía a José dentro de la casa. Qué incómodo que habrá sido para José estar viviendo de esa manera, con un espíritu de eso, hermano. Pero él no accedió a acostarse con ella o estar con ella. O sea, él no accedió. ¿Por qué? Porque él entendía que Dios era más grande que todo lo que había ahí. Estaba bien testeado, hermano. Pero sucedió un día que él entró en casa para hacer su trabajo y no había ninguno de los hombres de la casa allí dentro. Entonces ella lo hació de la ropa diciendo, acuéstate conmigo. Mas él le dejó su ropa en la mano y salió huyendo afuera. El 3. Y cuando ella vio que él había dejado su ropa en sus manos y había huido afuera, llamó a los hombres de su casa y le dijo, mirá, nos ha traído un hebreo para que se burle de nosotros. Vino a mí para acostarse conmigo, pero yo grité a gran voz. Fíjense que la bendición no pudo ser quitada de José. La mujer estaba buscando que la bendición, el privilegio que Dios le había dado a José, esa mujer quería tirar abajo toda la bendición, no la pudo tirar. ¿Y qué hizo la mujer? Tiró el testimonio. Mintiendo. ¿Me escuchó? No pudo tirar la bendición, no le pudo sacar, porque era interna la bendición. Por adentro no podía ser nada, pero mintió y lo tiró, tiró su imagen externa, su testimonio y lo tiró. ¿Me escuchó? Cuando alguien, hermano, no puede quitártelo de adentro, va a tratar, hermano, de tirarte por afuera. Internamente tenía algo dado por Dios que no lo podía quitar ningún hombre. ¿Escuchó? Esa era la bendición de José. El diablo dirigió a esta mujer para que ensucie, para que manche el nombre de José, de un hombre íntegro delante de Dios. El diablo va a querer manchar tu testimonio. Cuando tú te preocupas para que la bendición permanezca contigo, para que nadie venga a manosear la bendición, hermano, porque hay mucha gente que viene a manosear solamente la bendición tuya en tu casa. ¿Cómo la manosea, hermano? Tú te cuidas todo el tiempo de que en tu mesa no haya malas palabras y de repente viene gente que te ensucia el ambiente. Te ensucia el ambiente y bueno, le permitimos. Y le permitimos que se emborrache y le permitimos que haga esto y le haga lo otro en mi casa. O sea, y es un receptor. Un receptor significa aquel que capta una señal. Cualquier aparato que capta una señal es un receptor. Una persona que entra a tu casa, hermano, a querer robar la bendición y no va a poder robar la mancha. La mancha. Aunque tú sepas que realmente, hermano, eso no te va a perjudicar por mucho tiempo, pero si tú permites una, una y otra y otra y otra vez, tú eres considerado como cómplices o como parte realmente de lo que se está gestando en ese lugar porque algo se está gestando. Algo se está gestando porque empieza a derribar lo que tú realmente estás construyendo. Tú construyes algo bueno y te derriban con cosas malas que te hacen. O a donde tú te mueves. O en tu negocio, o en tu trabajo. Tú tienes tu ambiente. La gente está así, sí. Te aflige, a veces te aflige. Dice que Lot era afligido, era abrumado por las palabras nefastas de la gente. La gente violaba la ley de Dios. Era abominable. Gente abominable delante de Dios. Dice la Biblia, literalmente, segunda de Pedro, dos en adelante. Dice que Lot, hermano, se afligía a su alma porque la gente estaba haciendo cosas delante de Dios que lo afligían a Dios y a él también. Estaba en el espíritu, hermano. El 15 Y sucedió que cuando él oyó que yo alzaba la voz y gritaba, dejó su ropa junto a mí y salió huyendo afuera. El 16 Y ella se dejó junto a sí la ropa de él hasta que su señor vino a casa. Entonces ella le habló con estas palabras diciendo, vino a mí el esclavo hebreo que nos trajiste para burlarse a mí. Y cuando levanté la voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y aconteció que cuando su señor escuchó las palabras que su mujer le habló, diciendo, esto es lo que tu esclavo me hizo, se encendió su ira. ¿Escuchó? La mujer mintió, el hombre le creyó porque no era espiritual el hombre. Entonces, ¿qué hizo? Se la agarró con el espiritual. El 20 Entonces el amo de José lo tomó y lo echó en la cárcel. En el lugar donde se encerraban los presos del rey y allí permaneció en la cárcel. Mas el señor estaba con José y le extendió su misericordia y le concedió gracia ante los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel confió en manos de José a todos los presos que estaban en la cárcel. Y en todo lo que allí se hacía, él era responsable. El 23 El jefe de la cárcel no supervisaba nada que estuviera bajo la responsabilidad de José porque el señor estaba con él. Y todo lo que él emprendía, el señor lo hacía prosperar. ¿Qué te preguntan? Porque primero lo vemos en una cárcel. Después le vemos en una cárcel. La misma situación, hermano, del privilegio. Manejaba toda la cárcel en la casa, manejaba toda la cárcel. A los ojos humanos, a los ojos humanos, esto quizás hubiera sido una bajada de categoría. ¿Cómo? Estaba manejando todo en una casa de un rico, de alguien poderoso. Y ahora está en la cárcel manejando presos. A los ojos humanos, a los ojos del hombre, esto pudo haber sido un rebaje de categoría. Pero en los ojos de Dios la integridad de José seguía intacta, seguía en la misma categoría. Dios lo tenía, hermano, en alto a José, por eso siguió manejando cosas. Dios veía que José se preocupaba por mantener su integridad con Dios, su, hermano, su posición de bendición. Era de bendición porque él cuidaba la bendición, cuidaba lo que Dios le había dado, cuidaba lo que Dios había puesto en él. ¿Y qué es lo que te quiero decir, hermano? Que el que Dios puso algo, el que Dios metió algo adentro, lo cuida. ¿Lo cuida de qué? De que hombres que no entienden la bendición, que no entienden lo espiritual, no quieran manchar el testimonio y no sea creíble. Si el diablo mancha tu testimonio, entonces no eres creíble. Yo no soy creíble. Entonces el mundo empieza a dudar de los hijos de Dios, entonces Dios no puede operar por la incredulidad de ellos. ¿Escuchaste? La incredulidad de ellos hace que se cierre la bendición de Dios para ellos. No para nosotros, ¿por qué? Porque nosotros mantenemos, pero el diablo puede manchar realmente tu integridad, sí. El diablo puede manchar tu testimonio, sí. Ahí lo vemos, un hombre de revelación, de sueño, pero de Dios, hermano. No sueño eso que, a ver tu sueño, que Dios lo va a hacer realidad. Esos sueños, hermano. Le voy a explicar un poquito. Un hombre que está, una mujer equilibrada con Dios, espera que los sueños de Dios se hagan realidad. O sea, primero está esperando lo que Dios me mostró. Luego tiene anhelos en su corazón que son sueños personales. A esos sueños personales. Eso no es lo que Dios dice para mi vida. Eso es mío. Y si Dios quiere, esos sueños se hacen realidad o no. ¿Escuchó? Si Dios quiere, es eso. Esos sueños que los predicadores dicen, a ver tu sueño, que esto, que el otro, Dios te va a hacer tu sueño realidad, que esto. No, no, no. Espera un poquito. Vamos mal. Los sueños que Dios realmente te da por el espíritu que tú sueñas, si entiendes que es de Dios ese sueño, ese sueño, si es de Dios, se va a hacer realidad, se va a cumplir. Pero hay anhelos en tu corazón, o sea, programas, hay planes que tú empiezas a atrasar con tu vida, con tu familia, con tus hijos, por ejemplo, quisiera que mi hijo estudie en la universidad de tal lugar. Bueno, eso es un anhelos en tu corazón. Si Dios te permite que eso se dé, si tú te permaneces íntegro, Dios te lo puede dar o Dios no te lo puede dar. Eso ya es relativo. Está en la voluntad de Dios. ¿Me explico? Esos sueños, sí, los puedes tener en tu corazón. A eso se puede llamar sueño, pero no son sueños de Dios, son sueños humanos, sueños, anhelos humanos. Anhelos humanos. Señor, deseo tal cosa. Y hay gente que le involucra a Dios en sus deseos, en sus anhelos, y Dios no está involucrado en eso. No le está preocupando, porque no le hace falta. Es la persona, es la carne de uno que está deseando estudiar el auto nuevo, la casa, que no es malo tenerlo, hermano. No me vaya a malinterpretar. Usted se merece lo mejor en Dios. Pero Dios sabe lo que usted se merece. Eso ya no me eche la culpa a mí de que yo estoy diciendo que usted no puede tener lo mejor. No, usted puede tener lo mejor y tenga lo mejor para la gloria de Dios. Pero no se deje engañar y no escuche cosas que le van a hacer mal a usted y no lo va a entender a Dios porque dice, ¿cómo? Los predicadores le dicen los sueños. ¿Por qué el pastor lo predica de los sueños? No te voy a predicar de los sueños porque los sueños primero que yo creo son los sueños de Dios. Los sueños que muestra Él por su espíritu. Eso sí, están en su voluntad. Los anhelos tuyos de tu corazón, si Dios quiere, solamente si Dios quiere, se van a cumplir o no. ¿Tú le puedes insistir a Dios con algo? Sí, ¿Dios te puede dar? Claro que te lo puede dar. Claro que te puede dar, hermano. Cuando uno realmente insiste, 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 Dios te puede dar. Me estoy refiriendo a cosas naturales. Porque las espirituales son tan trazadas, hermano. Podemos anhelar, pero Dios ya está, dice, ya repartió lo que tenía que repartirse. En Cristo ya fue repartido todo. Las porciones ya fueron dadas. Dice que el espíritu dio sin medida, pero también lo repartió conforme a una medida cada uno para que funcione en el cuerpo como tiene que funcionar. Dice que todo lo que emprendía, emprender es que se ponía, hermano, emprenda. O sea, se ponía como prenda. Emprender se ponía como, Él como garantía. Él era una garantía. Por eso emprendía algo, porque Él mismo decía, yo lo puedo hacer. Emprendía algo y eso prosperaba. Eso es emprender. Todo lo que usted emprenda, así sea pan, torta, lo que sea, va a emprenderlo. Si Dios está con usted, va a ser prosperado. ¿Me entiende? Usted emprende un nuevo trabajo, usted emprende una empresa, usted emprende un negocio, eso es un emprender. Se pone como garantía, dice, yo voy, yo mismo soy la garantía de eso. Pero en esa garantía, el Señor me tiene que respaldar. El Señor tiene que estar conmigo para que prospera. Entonces va a prosperar. Porque si el Señor está contigo, va a prosperar. Y tú te vas a dar cuenta si te sirve o no te sirve lo que estás haciendo. Amén. Amén.